Hola, vamos a hablar de tejido muscular, que es la clase que nos toca hoy. En la primera lámina les voy a mostrar los objetivos de aprendizaje de esta clase. Si quiere avanzar. Son estos que tienen allí, identificar las variedades del tejido muscular, conocer las características generales de las células, comparar y contrastar las funciones de cada tipo muscular, comprender y correlacionar la estructura y la organización tisular con su función. Le pongo estas dos preguntas en pantalla porque siempre es relevante recordar qué función cumple y cómo lo hace cada tejido para entender bien el correlato morfológico-función. Y en el caso del tejido muscular, les quiero recordar que determina el movimiento del cuerpo y de sus partes y provoca el cambio de tamaño y forma de los órganos internos. ¿Cómo hace eso? Bueno, con acúmulos de células especializadas que cumplen la función de contracción. Y la función de contracción, que es la misma, o esencialmente la misma en todos los tipos, en todas las variedades de tejido muscular, se da por la interacción de miofilamentos en las células musculares que determinan su acortamiento. Estos filamentos son de dos tipos fundamentalmente, los filamentos delgados constituidos de la proteína actina y los filamentos gruesos constituidos de miocina. Este es un esquema de los dos, recuerdan que la actina es una proteína globular que forma los microfilamentos de actina de esta manera helicoidal y la miocina es una proteína con una porción fibrilar y una cabeza con capacidad tepeásica globular que se organiza un poco más complejamente que lo vamos a ver más adelante en la clase. Las variedades de tejido muscular son dos, estriado o liso. El estriado se le llama así porque sus células presentan estriación transversal de microscopio óptico, cosa que el liso no. Y de acuerdo a la localización, el estriado se clasifica en esquelético, el que está vinculado al esqueleto óseo o cardíaco, el que está en el corazón y el liso que forma la pared de las vísceras. Vamos a empezar con el tejido muscular estriado esquelético. El músculo esquelético consiste en fibras musculares estriadas que se mantienen agrupadas por tejido conjuntivo. Si pensamos en este esquema, en el músculo-órgano, todos los músculos están rodeados por una cápsula de tejido conjuntivo denso que ingresa al órgano y divide el músculo en fascículos de muchas fibras musculares. Cada una de estas fibras es una célula muscular que a su vez, como vamos a ver más adelante, está constituida por elementos fibrilares que se llaman miofibrillas. Así que vamos a hablar de fascículos, de fibras, de fibras y de miofibrillas, y después la estructura molecular de la miofibrilla que es el sarcoma. Este es un esquema para enfatizar un poco más lo que les venía diciendo hasta ahora. El tejido conjuntivo asociado se designa de acuerdo a la relación esta que les mencionaba con las fibras musculares. Esa cápsula de tejido conjuntivo denso que rodea al músculo en su totalidad recibe el nombre de epimicio. La forma misio significa músculo, ¿no? Ese tejido conjuntivo denso emite trabéculas o prolongaciones que delimita grupos de fibras de células musculares como se muestran acá y esos tabiques reciben el nombre de perimicio, como está acá. Y a su vez, delgadas fibras de tejido conjuntivo rodean a cada una de las fibras per se. Si ustedes se fijan en estas imágenes, son preparaciones que se han hecho donde se ha digerido el tejido muscular y solo ha quedado el tejido conjuntivo. Y fíjense, en esta región se ven las fibras de colágeno que aparecen en el perimicio, en esos tabiques que delimitan estos fascículos, ¿no? Cada uno de estos agujeritos que ven acá fue ocupado por una fibra y ven como cada una de las fibras amplificado en esta imagen está rodeado de una red de fibras reticulares que constituyen el endomicio. Así que endomicio a cada fibra, perimicio al manojo de fascículos y epimicio lo que está en la superficie del músculo. Este es el aspecto del músculo estriado esquelético, típicamente preparado de hematoxilina alocina como los que tenemos en clase. Ingresen a Aristoguide y analícenlo porque se ve muy bien y están muy lindos, lo vamos a ver de repente en los eventos Zoom que tengamos con ustedes. Pero ya fíjense que es aumento bastante topográfico, este es un corte longitudinal y este es un corte transversal. Podemos identificar acá la cápsula y ver como la cápsula se interdigita para formar el perimicio y como hay grupos de fibras fascículos en esas regiones. En ambos extremos, en la mayoría de los músculos, acá vemos, esto es una imagen tomada del histoguide, y acá vemos las fibras musculares, cómo terminan abruptamente acá en contacto con este tejido conjuntivo denso que se transforma ahora sí en tendón. En el extremo del músculo el tejido conjuntivo se continúa en forma de tendón que es el que lo ancla o se inserta en la superficie. Vamos a concentrarnos en las células del músculo esquelético. Las células del músculo esquelético son sincicios multinucleados, a mí me dio la palabra un, perdón, que llamamos fibras. Ya en el corte transversal, si ustedes se fijan, cada una de estas es una fibra, este es el tejido conectivo que se llama endomicio, y ven que ya vemos que tienen más de un núcleo las fibras, y longitudinalmente en el esquema también lo ven. Estas células son cilíndricas y muy alargadas, por eso les llamamos fibras, pero cada una es una célula multinucleada. Y no es más que un manojo de estas estructuras tubulares que se llaman miofibrillas. ¿Cuáles son las características de las fibras musculares? Bueno, como les decía, son cilíndricas y son estriadas, presentan esta estriación, esta alteración de bandas claras y oscuras, que se hace evidente ya incluso a aumentos bastante bajos en el microscopio óptico. El tamaño varía muchísimo, fíjense que cada fibra muscular puede variar de un centímetro a un metro de longitud. Y los diámetros pueden llegar a ser 100 micras, porque pueden haber células bastante anchas. Son multinucleadas, como les decía, los núcleos son periféricos, y luego tienen una matriz extracelular que es como una lámina basal que se continúa con el endomicio. Fíjense en esta micrografía de scanning, cómo se ve también la extracción y su aspecto cilíndrico y paralelo entre sí en los haces musculares. Si aumentamos un poquito más la imagen con que la vemos, este es un preparado de hematoxilina y docina, se notan bien los núcleos múltiples de cada una de las fibras, como ven acá, esta es una fibra y esta es la otra, se advierte su extracción bien característica, alternación de bandas oscuras y bandas claras, y hasta se puede advertir la línea Z que tienen ahí en el medio, que ahora vamos a ver. Y en el corte transversal van a ver que tienen este aspecto puntillado, si bien se ven los núcleos periféricos, también se puede ver algún núcleo de fibrolasto, estos que son un poco más del trondenso, del tejido conectivo que rodea a estas fibras, y este aspecto puntillado en el corte transversal, obedece a que estas células están ocupadas en su mayor parte del citoplasma por la organización paralela de estas miofibrillas, que vamos a ver más adelante. En el corte transversal ya hace tiempo que se ve que las fibras del tejido muscular estriado, de acuerdo a su color en vivo, se identifican tres tipos de fibras musculares esqueléticas, siempre dentro del músculo estriado esquelético, y que se han denominado rojas, blancas e intermedias. Y eso en histología se pone de manifiesto cuando hacemos reacciones histoquímicas, como estas que les muestro acá. En este caso es una reacción de la NADH tetrasolio, pero se puede hacer también con la succinato de celogenasa, son reacciones histoquímicas que tienen que ver con el metabolismo, y es así que vemos que todas las fibras de un único músculo se colorean de distintos colores, fíjense que hay unas más delgadas, más pequeñas en diámetro que se colorean intensamente azul con esta técnica, y otras que son un poco más amplias y que son mucho más claras, y que tienen menor intensidad en la coloración. Eso es la manifestación de estos tipos, y hay otras intermedias, vieron acá, hay algunas que tienen como una coloración intermedia. Eso obedece a los subtipos de fibras musculares que se clasifican, como dice acá, de acuerdo a la rapidez de la contracción que tienen, a la velocidad enzimática que tienen para procesar el ATP y la actividad metabólica, ya sea oxidativa o glicolítica, si oxidan totalmente la glucosa en la mitocondria al oxígeno o solo hacen glicolisis. Y en ese caso las clasificamos, como les decía anteriormente, las rojas, ahora sabemos que son fibras tipo 1, que son fibras muy lentas para contraerse, y que tienen una velocidad ATPásica lenta también, y son fundamentalmente oxidativas, consumen la glucosa hasta el final. Entonces, imagínense que van a estar cargadas de qué organelo, si hacen la glucosa hasta, si degradan la glucosa hasta el oxígeno, de las mitocondrias, ¿verdad? Y estas son las que son positivas para esta reacción que les mostré recién, que es la NADH tetrasolio. Estas fibras tienen contracción sostenida, tónica, y tienen una gran resistencia a la fatiga. En el otro extremo entonces tenemos las fibras blancas, que les llamamos fibras tipo 2B, que son rápidas para contraerse, tienen una velocidad ATPásica rápida, y son fundamentalmente glucolíticas, es decir, que hacen casi exclusivamente glucolisis, y son las que dan negativas a estas reacciones estoquímicas que les mostraban. Estas fibras se contraen rápidamente, en ciclos cortos, y se fatigan con facilidad. Y en el medio tenemos estas intermedias, que son fibras tipo 2A, que son una mezcla de glucolíticas oxidativas, acumulan glucógeno y pueden degradar glucógeno rápidamente, y son rápidas, tienen una contracción rápida, pero son algo resistentes a las fatigas, y generan un pico de tensión muscular, son como un fenotipo intermedio a estas dos anteriores. En consecuencia, las características morfológicas que van a tener estas fibras, son las rojas, son fibras más pequeñas, y van a tener abundantes mitocondrias, por aquello que les decía de que son fundamentalmente oxidativas. Tienen un alto contenido de mioglobina, que es una proteína parecida a la hemoglobina, que tiene hierro y que aporta oxígeno, y que es importante para el metabolismo de estas células. Las blancas, en cambio, son grandes, son fibras dilatadas, tienen un menor número de mitocondrias, menor contenido de mioglobina, menos irrigadas, tienen menor densidad capilar, y bueno, y las otras son de características intermedias. Lo llamativo es que estas intermedias acumulan glucógeno, y que son las que le permitan rápidamente pasar de la glicolisis a la tibia. Bueno, decíamos entonces que la subunidad estructural y funcional de la fibra muscular es la miofibrilla. Cada fibra muscular está formada por una gran cantidad de estos elementos fibrilares, miofibrillas, que es una organización específica de los filamentos que les mencioné al principio. Si nosotros aumentamos, aumentamos y lo vemos al microscopio electrónico, esta estreación que tienen estas miofibrillas obedece a la organización particular de esos filamentos que les dije al inicio, en esta estructura que denominamos arcómero. Si las vemos al microscopio electrónico, vamos a ver así, esto es una célula muscular, y acá vamos a ver, esto está visto con el óptico, y se adivina esta estreación, acá ven el núcleo, y si lo vemos en el microscopio electrónico de transmisión, este es el límite de tejido conjuntivo, que correspondería al endomicio, el núcleo correspondiente, y fíjense, ay perdón, la estreación característica que les estoy mencionando desde hoy, y cada una de estas estructuras que ustedes adivinan acá, ven acá como los límites, corresponden a miofibrillas organizadas paralelas entre sí, y lo que permite ver esa extracción incluso al óptico, es que están como en registro, ¿qué quiero decir con que están en registro? que las bandas oscuras y las bandas claras de las fibrillas vecinas, de las miofibrillas vecinas, están enfrentadas de tal manera, que yo puedo ver esta estructura estriada en todo el ancho de la fibra muscular, ¿está? Bueno, este es un esquema que muestra cómo se forman las miofibrillas, cómo se forman, no, cómo están organizadas, totalmente rodeadas por la membrana, que también le llamamos sarcolema, todo lo que tiene que ver con músculo estriado, tiene ese prefijo SARC, que corresponde a músculo. Entre estas miofibrillas que les mencionaba, se ubican el resto de los organeros celulares, fíjense que en el caso del estriado esquelético, se disponen las mitocondrias, más abundantes según sean fibras rojas o fibras blancas, fíjense la abundante distribución de mitocondrias entre las miofibrillas, y también como ven acá, estos perfiles de membrana, que corresponden al retículo endoplasmico liso, que tiene una particular distribución, en el caso del músculo estriado. En el caso del músculo le llamamos retículo sarcoplásmico, pero es lo mismo que el retículo endoplasmico liso. Fíjense la distribución particular que tiene, este es un esquema tomado de ROS, y como les decía, entre las miofibrillas adyacentes, se distribuye el retículo sarcoplásmico, o el liso, que constituye lo que se llaman cisternas terminales, junto a los tubos T. ¿Qué son estas estructuras? El retículo endoplasmico liso forma esta red, cada una de estas representa una miofibrilla, lo que está en azul es el retículo endoplasmico liso, y forma esta red intrincada, que termina cada tanto enfrentada a esta región del límite del sarcómero, en esta dilatación como tubular, que le llamamos cisterna terminal. Y fíjense que la cisterna terminal de este sector, y esta es tan estrecha posición con esta estructura, que no es más que una invaginación de la membrana plasmática de la fibra muscular del sarcolema. Esta estructura es característica de este tejido y se llama tubulo T, o tubulos transversos. Y esta estructura, que es la sumatoria de este tubo T, invaginado de la membrana plasmática, adosado a estas dos cisternas terminales del retículo endoplasmico liso, los tubulos transversos, más las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico, recibe la denominación de tríadas. Tríadas, ¿por qué? Y porque en el microscopio electrónico vemos estas estructuras que veíamos anteriormente, ¿ven? Dos cisternas terminales, y en el medio la estructura del tubo T. Se ven un poquito mejor, acá que hay mayor aumento, dos cisternas terminales del retículo sarcoplásmico, y en el medio el tubulo T. Que eso va a tener relevancia en el acoplamiento, excitación con contracción del músculo. ¿Cómo se organizan las extracciones transversales? Bueno, las extracciones transversales son el resultado de la disposición específica de los miofilamentos. En esta estructura, si aumentamos esta imagen que ya hemos visto varias veces, acá vemos acá un filamento oscuro, perdón, una banda oscura, intercalada por una venda clara, y esta línea oscura que la limita. Entre esta línea oscura y esta otra línea oscura, este segmento se ha dado en llamar el sarcómero, que es la unidad funcional de la miofibrilla. Y van a ver que no es homogéneamente oscura y homogéneamente clara, o sea que le vamos a dar un poco de nombre a todas estas estructuras que vemos. Esta región densa, o más oscura, electrón densa, la llamamos banda A, porque es anisotrópica, con la luz polarizada, y esta es la banda clara, o banda I, porque es anisotrópica con la luz polarizada. A su vez, vamos a ver que en el medio de cada banda I hay como una línea electrón densa que recibe el nombre de línea Z, y en la zona de la banda oscura hay una región un poco más clara que se llama banda H, y en el centro otra región oscura que es la línea M. Si saco toda esa coloración. Bueno, estas estructuras son la manifestación de la organización específica que tienen los filamentos y proteínas que las acompañan. Fundamentalmente son dos, como les decía al inicio, la disposición de los filamentos gruesos y delgados origina la diferencia de densidad que producen las extracciones tabarsales. Y son fundamentalmente dos, la miocina, que es el componente fundamental de los filamentos gruesos, y la actina, que es el componente fundamental de los filamentos delgados. Recuerden que la actina son proteínas globulares que hacen como dos filamentos que se enroscan en este sí, como se muestra acá en este esquema. Y además hay una serie de proteínas asociadas, ¿sí? La troponina y la tropomiosina que van a ver que tiene un papel importante para la unión con la miocina. Y la miocina, este filamento grueso, es el resultado de la unión de moléculas de este tipo, que tienen una porción fibrilar y dos cabezas con fusión ATP-ásica, que se ensamblan de manera helicoidal, también en un filamento más grueso, exponiendo las cabezas hacia afuera del filamento. Aproximadamente de esta forma como se muestra acá. Esta es la imagen del sarcómero de microscopía electrónica que veíamos recién, recuerden la banda oscura, las bandas claras. Y acá en rojo se representan los bastones de miocina o los filamentos gruesos y en verde los filamentos delgados de actina. La línea Z. Todas estas estructuras que se representan acá están constituidas por otras proteínas asociadas, bastante complejas, les pediría que traten de leerlo en los libros, o sea, estas clases no son sustitución del libro y como es bastante complejo, intenten leer los componentes proteicos del sarcómero. Pero fíjense que acá en la línea M aparecen proteínas como la miomecina, está la tropomodulina, los extremos de los filamentos delgados hacia la zona de la banda H. Una proteína bien relevante es esta que está acá en línea negra que se llama titina y que vincula las proteínas de la línea Z con la región de la línea M y que evita que el sarcómero se extire demasiado. Bueno, esto nos daría para extendernos bastante, así que les voy a pedir que lo miren en los libros y lo lean con detención y lo volvemos a discutir en los eventos Zoom. Esto incluso es una revisión más reciente y la población de proteínas que se encuentran en la unidad funcional del sarcómero son cada vez más abundantes y más relevantes para su función. Durante la contracción el sarcómero se acorta pero la longitud de los filamentos no se modifica. De esta forma, acá se representa el filamento grueso en verde y los delgados unidos al disco Z en rojo y fíjense cómo la contracción ocurre por un deslizamiento de los filamentos uno entre otros. Ninguno de los dos se acorta literalmente cada uno de ellos sino que se deslizan entre sí y tanto en la situación contraída como en la situación distendida los filamentos tienen la misma longitud pero la representación o la expresión del ancho de las bandas varía porque se desplazan los filamentos entre sí. Es así que en la porción distendida vamos a tener el filamento denso la banda A de la misma longitud y la banda I también pero cuando el sarcómero se contrae y hay un deslizamiento de estos filamentos delgados entre los gruesos esta región se acorta notoriamente fíjense la longitud de las bandas y cómo se acorta notoriamente durante la contracción.